Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Yo espero que se encuentren muy bien y pues bueno, les doy la bienvenida a mi canal una vez más a un nuevo video. Mi nombre es Laura y les doy las gracias por visitarme. Si es la primera vez que ustedes pasan por aquí, por este canal, yo los invito a que se suscriban para que reciban las notificaciones de los próximos videos que yo les esté compartiendo. Y pues bueno, en esta ocasión les traigo como que un video un poquito diferente en cuanto a que pues no es perfumes. En esta ocasión es como algo de maquillaje y es una parte de mi maquillaje que pues es solamente los labiales. De momento yo los tengo guardados en esta cosmetiquera. Les voy a mostrar rápidamente. Es una cosmetiquerita muy sencilla. Yo me la encontré en el centro. Me costó como 30 pesos. La verdad se me hizo bastante barata y pues me la traje. Ya tengo un buen tiempo con ella y pues pues nada, de esto no les puedo decir mucho. Y aquí es donde yo tengo como que guardados mis labiales. Ahorita están como hechos un desastre porque hace rato los estuve sacando por ahí y por eso es que se ven como muy desordenados. Pero regularmente no los tengo así. Perdón que me atraviese, pero estoy agarrando uno que tengo por acá regado. Y pues bueno, voy a comenzar mostrándoles rápidamente qué es lo que hay. En ella hay un exfoliante labial de frutos rojos de la línea Todo Día de la marca De Natura. Es de 20 gramos. Es un exfoliante para los labios y huele pues a frutos rojos. Este me gusta mucho porque me deja los labios muy suaves, hidratados y me elimina las células muertas o los cueritos que pues voy teniendo como en los labios. Otra cosa que tengo por aquí es de hidratación. Es una pulpa protectora labial con filtro de protección solar del 15 y es de 8 gramos. Es de la marca o de la línea Ecos Buriti. Y pues viene así en este estuchito o empaque metálico. Es como una mini latita. A mí me encantó su presentación. Está muy bonita. Y pues viene así. Es de color como amarillo. Este la verdad hidrata súper súper bien los labios. A mí me encantó. Otro bálsamo que tengo por aquí es de la línea o de la marca Italia. Este lo encontré por allí en los puestecitos del Tianguis y es el de Sweet Mint. Y pues viene así. Este me gustó mucho porque es una bolita y viene así en color como menta. Este me encanta como huele. De hecho, déjenme pongo. Me pongo un poquito de él. Bien. Otro bálsamo que yo tengo por aquí también es este de Renova. Este ya tengo bastante con él. Es un bálsamo reparador. No le alcanzo a ver porque ya se le borró. Es de cereza. Es este que tengo aquí. Este la verdad también me gusta mucho. Me ha hidratado bastante bien. Otro bálsamo que tengo también es de la marca Italia. Igual que el otro lo adquirí donde mismo. Este es de Strawberry o de fresa. Y pues es en color rosa. Y pues igual viene que el otro una bolita. Este me encantó su presentación. Está como muy novedosa. Otro que tengo por aquí. Otro bálsamo. La verdad es que yo soy muy fanática de los bálsamos. Déjenme les cuento. Tengo este de la marca EOS. Este lo encontramos en farmacias o centros comerciales. Valen como... Bueno, se me pasó decir los costos de los otros, pero este vale como $115 pesos. Este otro también vale como $100 pesos aproximadamente. Este vale como $30. También lo encontramos en supermercados. Estos me costaron creo que $20 pesos cada uno. Entonces están bastante económicos. Y este me costó creo que como $70 pesos aproximadamente. Y es la misma. Viene en una bolita. Ya está bastante gastado porque sí estaba como curveadito. Este no recuerdo de qué es creo que de frutos de no sé qué. Huele. Pero huele muy rico. Me gusta bastante. Eso sería... Ah, no sé. Me quedó otro bálsamo labial. Les digo que soy muy fanática. Este es de la marca Natura. Es de nutrición intensa de la línea Todo Día. Y es de la línea de Cereza y Avellana. Y es de 5 gramos. Viene en esta presentación. De hecho, está próxima a salir... Más bien ya salió. Bueno, para mí ya salió. Si ustedes están en un ciclo atrasado o así, yo ya estoy concluyendo el ciclo 15. En ciclo 15 está de lanzamiento la línea Cereza y Avellana. Y pues este, este la verdad hidrata bastante, bastante bien. Bueno, creo que los dos de Natura que tengo dejan muy bien los labios en cuanto a hidratación. Este si lo pueden adquirir, la verdad háganlo porque ahorita que ya se viene el tiempo de frío, pues los labios se resecan bastante. Entonces sí requieren como que hidratación y este les va a ayudar mucho. Créanmelo. Junto con lo que es el exfoliante, yo creo que estos dos productos los deben de tener. Y pues bueno, voy a comenzar mostrándoles por aquí los que son los Balm Mate. O los que vienen en presentación como de crayón. De la línea Viva, de la marca de Natura. Vienen así los que son como un crayoncito, estos. Y les voy a comenzar mostrándoles. Voy a colocar por aquí. Este es en el tono vino. Este es de los Balm. Creo que este es hidratante. Y pues pinta de esta manera. Es como un tipo rojo oscuro. Algo así. Y es este que tengo yo por aquí. Otro tono que tengo. Este sí. Estos los demás ya son de la línea Balm Mate. O de la colección Balm Mate más bien. Que son, de hecho son siete tonos. Y este es en el tono marrón. Esto algo que me gusta mucho de ellos es que esta parte de abajo se gira. Y va saliendo el producto. Y hasta allí. Eso es todo el producto que trae. Pero yo creo que es bastante buena cantidad de producto. Son 2.3 gramos. Entonces a mí se me hacen muy buena cantidad de producto. Este la verdad sí lo he usado bastante. Fue un color que me agradó bastante. Este es el marrón. Y pues pinta como cafecito. Como muy bien. En mi caso como yo estoy un poco morena. Este me gusta porque se me ve como natural. Como tipo nude. O algo así. Pero se ve muy muy natural ese tono. Este que tengo por aquí es el tono Fuchsia. Este también es un tono que la verdad me ha encantado bastante. Como se pueden dar cuenta sí está usado. Y pues pinta de esta forma. Se va viendo por ahí la diferencia. Yo espero que sí. Y es este. En cuanto a este que tengo por aquí es el rosa 2. Este ha sido el que yo más he usado. Me lo saco un poquito para que lo alcancen como a percibir. Es como un... Ay es que no les sé describir este color. Pero es como un tono boca. Que de hecho se ve bastante natural. Este también es otro de los que se ve muy natural el tono. Es este. Se ve como el color casi de mis labios. Al menos en mi caso. Entonces este producto o este color me gusta mucho por eso. Porque yo soy de las que por lo regular no le gusta sentirse tan maquillada de los labios. Porque yo me puedo echar muchas sombras. Mucho de lo demás si ustedes quieren. Pero en cuanto a los labiales. Ahí sí ya soy como que un poquito de que no sean tonos tan llamativos. Este es un rojo o vermelo. Dice aquí el empaque. Es de los Balmate. Este está nuevo prácticamente. Solo lo he utilizado para mostrárselos a mis clientas. Para que lo vean. Es un rojo. Este pues yo no lo he utilizado porque yo no soy mucho de labiales rojos. No me ha animado. Igual próximamente me voy a animar. Porque pues sí tengo varios tonos de rojo. De rojo como de este así. Porque tengo otros rojos que me gustan mucho. Pero son como más tirándole como a este de acá que es un vino. Otro que tengo aquí es el Pink. Este está precioso. Este tono no me dejarán mentir. Está divino. Y más si ustedes son de pieles claras o así. Yo creo que se les vería bastante bien. Yo la verdad no me he animado mucho a usarlo. Porque yo soy morena y siento como que no se me ve tan bien. O yo no me siento cómoda utilizando este labial. Pero es de gustos. Este que tengo por aquí es el tono Gamusa. En el empaque dice Camurca. Pero es el Gamusa. Y es como un tono como cafecito claro. Como entre naranja. Como tiene una subtonalidad naranja. Yo le veo. Y pinta de esta manera. Este sí me gustó bastante. Casi no lo he utilizado. Porque pues no sé por qué. Lo tenía como que olvidado. Pero me gustó bastante. Ahora que lo probé las últimas veces. Es un tono que definitivamente me gustó. Y este último que tengo aquí es el tono Uva. Que se ve bastante oscuro. Cuando yo lo destapé la primera vez. Dije oh por Dios. O sea se ve casi del color del empaque. Que es un café bastante intenso. Y yo me quedé sorprendida. Este ahorita no lo he utilizado casi. También porque como estábamos en época de que hacía calor. Este tono a mí me gusta mucho como para el invierno. Bueno ahorita que ya se viene el invierno de estos tonos. A mí los que me gusta mucho como usar. Es este de aquí. El Uva. El Vino. El Gamusa. Y el Rosa. Yo creo que son como que para cualquier época. Y pues yo creo que como el Gamusa y el Pink. Yo no los utilizaría mucho en invierno. Y pues bueno. Estos son los swatches de los labiales Balm Mate. De la marca de Viva. Déjenme. Los estoy borrando. Para continuar mostrándoles. Otros labiales. Estos que tengo por aquí son de la marca de Mary Kay. Uno es el tono Whipped Berries. Todos ya están descontinuados. Este es el Apple Berry. Y este es el Berry Kiss. Como se dan cuenta. Algo que tienen en común es que todos son berries. Y pues bueno. Estos. Me han gustado bastante. De estos no les voy a hacer como demostración. Porque al final de cuentas son tonos que ya están descontinuados. Este como se pueden dar cuenta. Ya casi me lo termino. Tengo bastante usándolo. Bueno. Lo uso bastante. Otro que tengo por aquí es el Berry Kiss. Este de hecho es bastante. Son bastante similares entre sí. Nada más que. Bueno. Este se ve como más rojito. Y este se ve como más natural. No sé cómo decirles. Pero estos dos sí están como más nuevos. No están tan usados. Como el otro. Y serían estos otros. Que tengo yo por aquí. Son estos dos glosses. En tono boca. La verdad es que los tengo porque. Uno yo lo había comprado. Y el otro me lo regaló Natura. Me lo gané. No me acuerdo por qué. Son de 6 mililitros. Este también ya está descontinuado. Este tono. Se ve así como un tono morado. Pero la verdad es que aplicado. Se ve muy natural. Está muy bueno. Y en cuanto a la fórmula de estos glosses. La verdad me gustó bastante. Está muy muy buena la fórmula. Porque no quedan los labios pegajosos. Y quedan como con ese glow. Pero no tan gloss. O sea no tan glow. O sea como un gloss medio. No sé si me explico. Yo espero que me hayan entendido. Y pues bueno. Estos están como repetidos. Y de hecho no sé por qué tengo los dos destapados. Pero bueno. Uno de ellos ya está más usado que el otro. Pero ahorita en este momento no les sé decir cuál. Pero bueno. Otro que tengo por aquí. Es de la marca Essica. Y es del Color Fix. Este no lo he usado. Este me lo regalaron. Y es en el tono Fuchsia Pink. Viene así de esta forma. La verdad es que no me animo mucho como que a usarlo. Lo que sí me gusta. Me encanta como huele. Que huele como a chicle. No sé si huele como a. Como a caramelo suave. De esos que venden como en cuadretas. Y que es un caramelo suave. Esto así huele. A ese tipo de caramelos. Para ser más específica como al de uva. Así huele. Y pues pinta así. La verdad es que no me he animado a usarlo. Porque es como. Lo siento más como del tipo del pink. De los Balm Mate que les mostré. Y como que siento que esos tonos. No van mucho conmigo. Pero bueno. Otro que tengo por aquí. Es un gloss. También de Natura Viva. Este es en el tono. Rosa 07. Este me gustó bastante. Este sí queda muy gloss. Muy brillante. Es a lo que quiero decir. A comparación de este. Que es de la línea de 1. Este es de la línea de 1. Como pueden ver su tapa. Y este es de Viva. Este sí queda súper súper brillante. Pero me gusta. Me gusta como huele. Huele. Huele rico. Me encanta oler este gloss. Y pues bueno. Sí está usado también. No tanto. Pues no tanto. Pero sí. Sí está usado. Otros que tengo por aquí. Es de la marca Adara París. Este es una marca económica. Este es mate. O algo así. Este es en el color velvet. 0.1. Y es un color bastante intenso. Es como un morado oscuro. Este me encanta para ahorita la época de invierno. De hecho este es el segundo labial que yo compro de este mismo tono. Ya lo había tenido anteriormente una vez. Me lo terminé. Y lo volví a comprar. Porque me gusta mucho. Otros que tengo por aquí. Es de la línea labial mate. Este es en el tono rosa. 210 me parece. Es este que tengo por aquí. Es de Viva. Estos están nuevos. La verdad no los he usado todavía. Está bastante claro. Siento que me da miedo usarlo. Porque yo soy como morenita. Ahorita ya me voy a ir un poquito más rápido. Ya después ustedes me dirán en los comentarios. A través de los comentarios. Si gustan que yo les haga como videos separados de cada una de las líneas. Para irles mostrando cómo es que se ven. Cómo es que pintan estos labiales. Y bueno. Esto que también tengo de los mate. Es este que es un vino. Vino 535. Este sí se los voy a mostrar porque está divino. Este me encanta. Es este. Se ve súper oscura la barra. Está bastante bueno. Algo de estos que no me gustó. Es de que me llegaron varios despegados. Pero bueno. Yo ya los volví a pegar. Este es un rojo. Este sí me gustó. Este tono de rojo. Porque no lo siento que sea un rojo como tan intenso. A comparación del Balm Mate. O sea es que el otro se ve como un rojo chillante. Como decimos en México. Un rojo como de que me jode la pupila. No sé. No sé cómo digan en sus países. Pero aquí en México es un rojo chillante. No voy a decir la otra forma. Porque es un poquito más grosera. Pero bueno. Este es un rosa 205. Está divino el color. Este es como un color rosa Barbie. Yo lo veo. Está precioso. No sé. No sé si yo me animé a usarlo. Lo pensaré. Lo pensaré próximamente. Otro que tengo por aquí es el Pink 348. Este es como un fuchsia. Este fue uno de los que me llegó matados. O sea de que llegó pegado. De hecho acá la tapa está embarrada. Porque se despegó la barra. Y se pegó acá. Está precioso. Divino este color. Otro que tengo también de esta misma línea. Es el Vermelo 143. 143. Este sí no me gusta. Porque este se ve bastante como. Bastante que no. No. Esto yo no lo puedo usar. Como con una subtonalidad naranja. O sea. No. Yo no lo podría usar. Pero está bastante bonito. Me encantaría atreverme. Porque pienso que es cuestión de atreverme. Este otro que tengo aquí es un vino 501. Se ve un poquito más claro que el otro. De hecho lo voy a pintar por acá arriba. Y de hecho si ven que se ve como más rojizo. Y este sí se ve como más vino. Están preciosos estos. Estos sí me gustan. Y creo que esos serían. Aquí hay otro. Otro de Viva. Pero este es de los de brillo. Este es un Pink 2. Este sí me encantó. Este tiene como bastantes destellos. Y si ven no pinta tan intenso como los otros. Hay que darle varias pasadas. Y tiene destellos. Este me encanta. ¿Por qué? Porque este sí. O sea no pinta así como se ve en la barra. Pinta muy sutil. No tiene tan. O sea no tiene tanta pigmentación. Y pues bueno. Esos son como los de Viva. Hasta el momento. Otros que tengo aquí también de Viva. Son de los Mate. La Bia Líquido Mate. De estos solamente tengo dos. De hecho tenía otro que era un morado más oscuro. Pero al otro ya lo regalé. Porque llegó una persona. Llegó un día una amiguita. Y le gustó mucho. Entonces este se lo regalé. No más bien se lo vendí. Se lo vendí porque estaba nuevo realmente. Solamente lo utilicé para mostrarle a mis clientes. Porque yo no los usé. La verdad es que la fórmula de estos a mí no me agradó para nada. De hecho yo por eso solamente tengo ya estos dos. Ese otro pues se lo pasé a ella. Porque yo que iba a hacer con él. Los tonos están muy padres. Este es como un nude. Y este es como un lila. Pero no me gustó nada la fórmula. Porque para mí es bastante seca. Los labios se me cuartean horrible. Entonces la verdad es que ya no hice como mucho por adquirir los otros tonos. Porque es algo que yo no voy a usar. Entonces estoy pues pensando. Pues no sé a ver qué hago con ellos. Dárselos a alguien que sí les vaya a sacar provecho. O a alguien a quien sí le funcionen. Porque he visto buenas reseñas acerca de estos labiales. Yo en lo personal no. Yo no los recomiendo. Pero los que sí les recomiendo mucho. Son de la línea 1. Y que son los Mattific. Estos ya están próximos a ser descontinuados. Al menos aquí en México. Pero están divinos. Tengo por aquí el Rose 4M. Tengo por aquí lo que es el Rose 6M. Tengo el Violeta 6M. Este me lo gané. Son estos los que tengo aquí. Tengo este otro que es un Nude 4M. Este de hecho lo he usado bastante. Me encantan. Me encantan a mí como los Nudes. O los tonos que se ven como muy naturalones. Otro que tengo por aquí. Ah, este también me encantó. Es un Violeta 2M. Este también lo he usado bastante. Este sí me agradó mucho. Otro que tengo aquí también es el Violeta 4. Este también me gustó bastante. Este también es de los que yo más he usado. Estos tres de aquí creo que son los que yo más he usado hasta el momento. Otro que tengo aquí es el Rogue 2. Este no lo he usado. No me he animado. No sé por qué. Está precioso el color. Pero como es un rojo vuelvo a lo mismo. Yo no me animo a ese tipo de tonalidades. Otro que tengo aquí es el Rogue 2M. Este sí lo he usado. Pero no tanto. Como yo quisiera. Pero no sé. Me gusta. Otro que tengo por aquí. Oye, este está precioso. Es un coral 4M. Vean ese color. Está divino. Este sí me gustó mucho. Otro que tengo por aquí también es el Rogue 6M. Este es como un rojo quemado bastante oscuro. Este sí lo he usado. Este sí me gustó. Bueno, no es que al 2 no me haya gustado. Pero, o sea, vean la diferencia entre uno y otro. O sea, sí hay una buena diferencia de tonalidades. Este está muy encendido para mi gusto. A mí me gustan más los tonos más oscuros. Y el último que tengo de esta línea es un coral 6M. Este también me gustó bastante. Y, pues, bueno. Estos son de los Matific. No los tengo todos. Me hicieron falta por ahí algunos de adquirir. Pero, bueno. No pasa nada. Otro que tengo por aquí es un gloss de Mary Kay. Este es en el tono Sparkle Berry. Volvemos a lo mismo. Mientras digan Berry es señal de que sí me va a gustar el labial. Este sí es como un rojo. Pero como es un gloss. De hecho, este sí ya está bastante gastado. Ya me lo estoy terminando. Vean. Este sí me gusta porque es como rojo. Pero como es un gloss no pinta tanto como esos labiales súper rojos que tengo. Y, pues, bueno. Otro que tengo por aquí es una hermosura. Este no lo he querido usar. Es de la marca Jafra. Es de Sweet & Chick. Este venía junto con un perfume de panquecito. Es este. Este la verdad no lo he querido usar porque está divino. Se ve hermoso y siento feo usarlo y que se le borre su panquecito. Está divino este labial. Este venía de regalo junto con el perfume ese. Otra cosa que tengo. Otros labiales. Este lo tengo también de... Es de la marca City Color Polka Dot Lip Gloss. También es un gloss. Y viene así. Este la verdad lo compré porque se me hizo muy mono. Me costó creo que cinco pesos. También lo adquirí como en una tiendita de esas de chacharitas, como decimos acá en México. Está divino. Otro que tengo aquí es también de la marca Mary Kay. Y es el Berry Dazzle. Y este sí también lo he usado bastante. A lo mejor no tanto porque está más nuevo que el otro. El otro ya me lo estoy terminando. Este lo que no me gustó tanto es que tiene mucho destello. Mucha... Muchos brillos. Y eso como que no me gustó tanto. Pero bueno, ya lo tengo por aquí. Otros que tengo también son estos de la línea de una. Y son de Natura también. Déjenme los coloco aquí para írselos mostrando. Los saco rápidamente. Este de aquí. De acá. Y de por aquí. Bueno, les muestro aquí rápidamente otro que también es de Mary Kay. Este es de la línea semi-mate creo. Este es el Midnight Red. Este sí me encantó. Es un rojo, pero es un rojo como tipo rojo ladrillo. Este la verdad, este tono me encantó. Este sí. Sí lo he usado también bastante yo. También de Mary Kay y de Avon. Les voy a mostrar estos porque ya son como que los solitarios que andan por aquí perdidos y vagando. Tengo de Avon este que es un tono Attraction. Es Ultra Color Rich Color Disciac Lipstick. Lápiz labial. Y son de 3.6 gramos. Este es así, viene como moradito. Este me encantó su color. A mí me encantan los que sean como tonos morados. Te pinta así. Como morado, como rojo, como no sé cómo. Pero a mí me encantó este labial. Otro que tengo también de Avon es este que es un Golden Wine. Este es de los Ultra Color Rich 24 Karat Gold Lipstick. Bueno, este es con destellos. Este es como un tono vino. Golden Wine. Pero no me gustó tanto porque tiene como destellos. Yo no creí que los destellos fueran a notarse tanto. Y la verdad es que sí se notan. Por ahí no sé si ustedes los alcancen a apreciar. Pero tiene destellos dorados. Y eso como que no me terminó de agradar, la verdad. Pero bueno, quería experimentar. Otro que tengo aquí es de la línea Color Trend. Este es un rojo Cherry Mate. Este sí me gusta bastante. También es un rojo, pero pues vean. O sea, es un rojo cereza. Y es mate. Está divino. El otro que tengo también de Color Trend es un rojo Velvet Mate. De hecho, se parece bastante con el otro. Este está más nuevo, pero sí es un rojo. Pero este rojo sí me gusta. O sea, ven. Este tipo de rojos me gustan a mí. Como más oscuros. No sé cómo. Este que tengo por aquí es un Berry Blast. Volvemos a los berries. Este es de la línea Ultra Mate. Este de True Color de Avon. Y pues viene así. Este me encanta. De hecho, sí se ve que está como bastante usado. Lo he usado mucho porque está como... Me gusta. Me gusta ese labial. Este también es de la misma línea de Ultra Mate. Y es de la Superbine Wine. También es un vino. Está divino el color. Me encanta este color. Les pinto por aquí. Vean. Está precioso. Y otro que tengo por aquí también es de la línea de Mary Kay. Este me encantó. Su envase. O su empaque, perdón. Este es de la línea... No sé cómo se llama esta línea. Pero este es el tono Mystic Plum. Y es un morado. Y se destapa. Hay que presionar en la parte de arriba para que salga el labial. Es este. Es como un tono morado. De hecho, este sí lo he usado bastante. Bastantito, sí se ve por ahí. Este me encantó. Pero ya está descontinuado también. Pero bueno. Yo lo cuido y lo guardo. Otros que tengo. Ya son de Natura. Déjenme limpio estos. Que me he puesto por aquí. Porque si no voy a hacer un embarradero. Voy a pasar a la línea 1. Y este es en el tono... Este es en Labial Glow Radiance. Este es en el tono Nude. Son de 3.5 gramos de Natura. Es este que es como un tono como... Como dorado. Estos casi no pintan. No tienen como mucha... Transferencia de color. Ahí sí se nota un poquito más. En la parte de arriba no. Creo que estamos del color el labialillo. Otro que tengo por aquí también es de la línea Glow. Este es el Rogue. Y pues viene así. Está muy bonito este color. Este me encanta. De hecho, este está nuevo. Todavía no lo uso. Pero se los voy a mostrar aquí. Este me encantó. Me encantó. Bueno, no lo he usado yo. El mío todavía está nuevo. Pero por ahí se lo vi a otra persona. Y me encantó. Este ya está descontinuado. Es el Nude 10. Este... ¿Se nota que lo he usado? Sí. Este me encantó. Es un nude. Nude pinta como tipo café. Es este de aquí. Está divino este labial. Yo les digo que soy mucho de la onda de los nudes. O los tonos que serán como naturales. Nudes o berries. Este es un nude 101. Este es de los nuevos. Vean este color. Está raro. Está... Está bastante claro. No sé si lo alcancen a apreciar. Ahí se ve como medio grisáceo. No sé cómo. Este sí ya lo he usado también. Y la verdad sí me gustó. Me gustó bastante. Otro que tengo aquí es de los Matific. Es un Rogue 119. Este creo que es nuevo. Este es un tono vino. Eso sí les puedo decir. Es un tono vino. Me lo pongo por aquí. Alcanza a ver allí la mancha. Este me encantó. Este color. Este para ahora que se viene la época de invierno. Va a estar perfecto. Me cayó de perlas. Ese labial. Y déjenme. Vuelvo a quitarme esto de acá. Otro que les voy a mostrar aquí es un nude 110. Que es este que tengo por aquí. Es un... Como café. Este tiene ligeros destellos. Es de la línea también Matific. Este pinta... Café. Como un cafecito. Como bonito. Este otro que tengo por aquí. Ah, este es de Avon. Este es el Red Supreme. No es que los empaques se parecen. Pero ven. Esta es un rojo. Este todavía no lo uso tampoco. Pero no es como que del tipo de rojo que yo me pondría. No lo uso porque pienso regalarlo. A alguien que sí le vaya a sacar provecho. Este es de la línea Glow Radiance. Y es el Rose. Este está precioso. Esta línea de Glow me encantó. Me encantó porque no pinta tanto. No pigmenta tanto. Y pues bueno. Otro que tengo aquí es el Rogue 8C. Este sí me encantó. Está divino. De hecho, creo que este se lo vi a una chica y le dije, lo voy a comprar. Pero ya lo tengo. Oh, por Dios. Bueno. Creo que fue a Romina. A Romina Daddy. Creo que aparece algo así en YouTube. Yo la sigo. Me gustan mucho sus videos. Si ustedes no la han visto, búscala. Ella hace videos también mucho de natura. Si es lo que a ustedes les interesa, adelante. Creo que este labial, yo se lo vi a ella y le dije, ay, lo voy a comprar. Pero creo que ya lo tengo. Bueno. Otro que tengo aquí es el Violeta 104. Es este. Este también lo he usado bastante. Es como del tipo de tonos que a mí me gusta usar. Y pues bueno. Estos serían los de una. Ya me voy a ir muy rápido porque ya está el video bastante largo. Creo que tengo demasiados labiales. Otro que tengo por aquí es un Rosa 61. Este es de los, de la línea de larga duración. Es este. Está precioso el color, pero yo no me animo a ponérmelo. Otro que tengo por aquí es el Violeta 4. Ay, este sí me encantó. Es un Violeta oscuro, 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 oscuro. Este sí ya lo he usado. Me encanta ahorita para la época. Vuelvo a lo mismo, al invierno. Y este es un Rosa 62. Un número más. Este sí me gustó más que el Rosa 61. Bueno, este sí me lo pondría yo. El otro como que siento que, siento que déjenme lo vuelvo a pensar. Porque todavía no me animo. Este que tengo por aquí es un rojo 60. Este sí está precioso. Este es del tipo de rojo que pues igual y sí me pondría. Es que en cámara se ve como, como uno de los que les dije que no, pero acá en vivo como que se ve diferente. El caso es que este yo sí me lo pondría próximamente. Y pues voy a terminar ya con la línea de Viva. Todavía me hacen falta por aquí varios. Tengo el metalizado. Este es un grafito. Es un tono grafito, tal cual, así como un lápiz. Este también es de los metalizados y es en el tono pink. Este está precioso, este color. Este me encantó, este color. Está divino. Otro que tengo también de los metalizados es un rojo. Este rojo está muy bonito. A pesar de que es un rojo, me gusta. Este sí me gusta. O sea, no es que no me gusten los otros, pero no me los pondría. Ese sí. Este es el tono cobre, también de los metalizados. Y pues es este. Otro que tengo también de los sheer. Este ya sheer. Es este que es un pink 320. Vean ese color. Pero no pinta así. No se asusten. Pero está divino el color. O sea, yo cuando lo vi dije, oh por Dios, no puedo con tanto. Este es uno de los labial brillo con FPS 8. Es el coral 8. Este lo tengo así porque de hecho se me dañó. Y lo tenía en stock, pero pues ya dañado y ya no lo puedo vender. Estamos de acuerdo. Este esté con brillo. Este también sí me gusta. Otro que tengo también es uno de los sheer. Es el rojo 642. Roxo más bien. Es como un morado. Está divino este color. Otros que tengo por aquí de los sheer también es un rosa. Rosa no sé qué. Pero este me encantó mucho. Este sí lo he usado bastante. Me ve como muy natural. Le da como ese toque de brillo a mis labios nada más. Un rosa 206 también de los sheer. Este también me gustó bastante. Este sí lo he usado también más que los demás. De los más sheer. Junto con el anterior. Porque son como tonos que siento que me favorecen. Vean este. Este está precioso. Este es también de los sheer. Es un roxo 612. Pero vean, vean. Está precioso. Pero no pinta así. Pinta más transparente. Y este que tengo por acá es un coral 800. No sé qué. También de los sheer. Vean ese color. Está fosforiloco. Pero está precioso. Y ya solamente me quedan dos. Este es un metalizado. Este es el tono uva. Está precioso este color. De hecho este sí lo tengo nuevo. Todavía no lo uso. Y otro que tengo por aquí también de los metalizados es el vino. Ay, este me encanta. Este es un vino. De hecho este. Este también está nuevo. Tampoco no lo he usado. La verdad es que dirán. ¿Por qué tienes tanto si no los usas todos? Bueno, lo que pasa es que como yo soy consultora Natura. Por lo regular cada que sacan alguna nueva colección. Pues yo los pido todos. Últimamente ya las últimas colecciones que han sacado. Me he detenido un poquito. Porque, o sea, tengo bastantes, bastantes labiales ya. Entonces, o sea, ya no. O sea, vean. Tengo aquí mis manos llenas. Y puedo llenarla otras tres veces yo creo. Entonces, no. ¿Para qué tanto? O sea, si al final de cuentas no los estoy como que sacando todo el provecho. Que debería. O sea, estos de aquí varios me los han regalado. Me los he ganado en franjas de regalos y así. Entonces, también no crean que todos los he comprado yo. Pero, sin embargo, les digo, ahorita últimamente ya no he estado como que pidiendo labiales. A menos de que sea un tono que yo diga, wow, lo quiero. Así que esté muy, muy bonito. Si los, si lo pido. Pero, pues no sé. Igual ya próximamente estaré pidiendo más tonos nuevos de labiales. Y, pues bueno, yo dejo este video hasta aquí porque de por sí ya se hizo bastante largo. Yo espero que lo hayan disfrutado. Conméntenme si después les gustaría que les hiciera como videos separados de cada una de las líneas de estos labiales. Por ejemplo, de los Matific, de los Sheer, de los Metalizado. De, pues no sé, de todos. Muchos de esos ya están descontinuados. Pero, hay muchas consultoras que aún tenemos en stock. Entonces, los pueden adquirir probablemente. Y, pues bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.